Lo de Landa Verde, lo de Vladimir, son cosas para mí más sencillas, porque lo dijimos, Landa Verde es el golpe que tiene, claro que le va a doler, pero ahí depende más de él, que él pueda jugar, que él quiera jugar, para que pueda hacer de la partida. Lo mismo que Vladimir, pues ya se le da el tiempo de incapacidad y después viene el tiempo de la recuperación, de la rehabilitación, para que él pueda hacer de la partida y estar con nosotros. Pero si me dices a lo que pienso yo, los dos jugadores pueden opciones, por lo menos para estar de suplente. ¿Qué sensación queda en el plantel después de que en este torneo no se pudo ganar ningún clásico? Mira, realmente a uno le preocupa, uno se frustra en determinado momento, pero el campeonato no se ha terminado. Son cosas importantes que uno tiene, que le tienen que doler a uno como técnico, a los jugadores, pero también pueden venir partidos más importantes en el futuro y ver realmente si somos capaces de revertir esta situación que nos está pasando en este momento. Lo mismo, nosotros estamos en una situación un poco delicada, porque no podemos dar el salto de calidad que quisiera el equipo, a veces sí o no, entonces tenemos que ser un equipo más constante y no lo podemos lograr en este torneo. Por lo tanto, todavía tenemos que mejorar en esa área para que el equipo saque mejores resultados realmente y pueda estar peleando en los primeros lugares, aunque ahorita lo que tenemos acceso nosotros es al cuarto lugar, que es de Metapan, que lleva un punto más que nosotros. Y de ahí, pues, Jocoro también, que jugamos, está un punto abajo de nosotros. Por lo tanto, va a ser un partido delicado para nosotros, porque tenemos la obligación de ganar.